Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto recibirlos en la Universidad de San Isidro. Bueno, yo soy Jerónimo, soy Vicerrector de Investigación y Extensión. Está con nosotros Gabriela Poletti, la Directora de la Carrera de Trabajo Social, y nuestra invitada especial, Ana Arias, una gran experta en el campo del trabajo social. Así que, Ana, ante todo, bienvenida a la UCI y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, gracias. Vamos a contar cómo va a ser la dinámica de este rato. La idea es, primero, hacer una presentación institucional de nuestro espacio de trabajo social y carrera de trabajo social, y luego pasar a través de Gabriela Poletti, y nuestra directora, a la charla de Ana Arias, titulada El Trabajo Social como Vocación y Profesión. Se nos ocurrió este título con Enrique del Persio, al que le mandamos un abrazo grande, el rector de la universidad. Se nos ocurrió este título a partir de algo que veníamos ya detectando con Gabi, con Gloria, Emilio y el equipo del trabajo social de la universidad, cuando nos pusimos a trabajar en el plan de estudios de la licenciatura, que acá, fundamentalmente, en la región metropolitana norte, en la zona de San Isidro, y alrededor, es el pago de la costa, por llamarlo de alguna manera, la idea de trabajo social era mucho más vista como una especie de evolución del voluntariado que como una profesión, con toda la intensidad del concepto. Y entonces, a partir de las distintas diplomaturas vinculadas al trabajo social que fuimos haciendo, y las distintas charlas, conversatorias, fuimos trabajando en esa idea, y por eso, por decirlo de alguna manera, el final de este ciclo previo a la apertura de la carrera, lo queríamos hacer con una experta como Ana, para que nos cuente, y les cuente a todos los que estamos acá, por qué tenemos que hablar de trabajo social como profesión, y no meramente como una vocación. Y hablando de la carrera, ustedes saben que hace algunas semanas el Ministerio de Educación aprobó el proyecto de licenciatura de trabajo social de la Universidad de San Isidro, ahora Gabi nos va a contar un poquito más, y yo con esto termino, pero les cuento que la carrera va a comenzar en marzo, y que ya tiene inscriptos. Así que, nada, estamos en ese sentido muy contentos, cuando creo que fue en 2018 empezamos a trabajar con Gabi, con Gloria, Emilio, bueno, con Patricio Fernández, que estaba en ese momento también, y con María Irma Maragoto. Era un sueño hacer la carrera de trabajo social, que era también un gran sueño de Monseñor Ojeda, el Obispo de San Isidro, y bueno, tuvimos ese premio este año, con la autorización para dictar la carrera, y ya tenemos inscritos, y estamos en todo el proceso de creación formal de los distintos espacios de la carrera. Así que, bueno, nada, gracias a todos por estar del otro lado. Gabi, te paso la aposta. Y gracias, Ana. Ahí va. Gracias, Jero. Buenas tardes. Para una de las presentes, buenas noches, porque veo que está conectada Aurora Álvarez, que está en Palermo, en Italia, así que está con cuatro horas más, y en invierno. Así que, bueno, también en el proyecto de trabajo social de la UCI, aparte de mencionar acá presentes a Gloria y a Emilio, también veo que está presente Alicia Terminielo, que también ella es una parte de este proyecto en la UCI. Cuando quisimos hacer este conversatorio, contando también con la presencia de Ana, un poco esto que recién decía Jero, de pensar, hoy hablábamos con Ana más temprano, esta apuesta en valor del trabajo social. Yo particularmente creo que para algunas personas que tal vez no conocen mucho del trabajo social, tienen esta idea que vos recién muy bien mencionaste, como un voluntariado calificado. Pero también creo que nosotras, trabajadoras sociales de hace años, ya de muchos años, se congela un poco, Gaby. Sí, no somos voluntarios expertos o calificados, creo que siempre... ¿Eh? ¿Ahora? A ver, ahora. ¿Ahora? A mí me pareces con cara congelada, pero la voz se te escucha bien. Bueno, sí. Si puede ir la conexión, igual saco la cámara. ¿Ahora va? A ver. Pero va hablando. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí está? ¿Va? ¿Va? ¿Ahora sí? Dale. Bien. No, les digo esto, que aún trabajadoras sociales de muchos años de profesión, también, porque el dinamismo de la vida y de las situaciones en las que nos encontramos muchas veces, nos pone en hacer mil cosas o en dejar de formarnos académicamente o con una búsqueda, sino que nuestra tarea tiene tanto que ver con la intervención y en nuestros contextos tan empobrecidos con la urgencia, que, aunque seamos trabajadores sociales de hace muchos años, me parece que viene bien esta conversación sobre la profesión, propiamente dicho, ¿no? Entonces, bueno, esta es una visión que yo tengo de en este estar a tantas puntas, digamos, en lo cotidiano o en los lugares comunitarios donde solemos trabajar. Con lo cual, me parece que, Ana, tu aporte nos va a venir muy bien. Vos que estás más fuertemente en el mundo de la academia, bueno, te escuchamos y compartimos también, no solamente te escuchamos y sabiendo que podemos utilizar el chat, podemos levantar la mano y así ir armando este rato de conversación. Así que, Ana, otra vez mi bienvenida. Bueno, les agradezco mucho. Les agradezco mucho la invitación. Gaby, te propongo que lo dialoguemos. De acá te paso la palabra. Te propongo, Gaby, que lo vayamos dialogando nosotras. Yo tengo muy buenas referencias de vos y de tu lugar profesional, así que lo podemos ir dialogando. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a Enrique del Perse, que no está aquí, pero le mandamos un saludo muy grande. Y les agradezco también de que me hayan propuesto esta convocatoria para conversar que me obligó a pensar, a revisar cosas que hace rato que no pensaba. Así que me es un desafío. Porque este título, de Trabajo Social como vocación o como profesión, despierta un montón de cuestiones que podemos discutir y que son muy interesantes para conversar con las personas que están dudando si les interesa o no el trabajo social para formarse. Y también con las compañeras y los compañeros aquí presentes que están incorporando una nueva disciplina en la universidad y pensar los vínculos con esta disciplina y qué lugares ocupa la disciplina en la investigación y en la extensión. Y es un tema que para el campo... La relación entre vocación y profesión es una tensión, yo diría, es una cuestión que es muy cara al campo del trabajo social. De hecho, les contamos a quienes no sean trabajadores sociales, que puede haber alguno quizás, que el trabajo social tuvo muchas discusiones acerca de cuál era el día de la profesión, el día del trabajador o de la trabajadora social. Por ejemplo, los politólogos lo celebran, no me acuerdo si es el natalicio o el fallecimiento de O'Donnell, ¿no? O sea, creo que los periodistas lo tienen vinculado a Moreno Moreno. Bueno, las y los trabajadores sociales festejábamos nuestro día anteriormente el 2 de julio. ¿Por qué el 2 de julio? Porque era el día de la visita... No sé cómo sabrían qué era ese día, pero se celebraba como el día de la visita de la Virgen María a su prima Isabel. Y como la profesión en su origen tenía... Estaba muy asociada a la idea de la visita, de la visitadora social, tenía el día el 2 de julio. Varias cosas en relación a eso. Que es verdad que la disciplina, por ejemplo, tiene una antigüedad muy grande. Nosotras, Carlos Heroles, que era un gran profesor nuestro, siempre decía que nosotros ya estudiábamos, las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales estudiábamos en la universidad cuando los dentistas eran peluqueros. O sea, desde la carrera... Decía eso Carlos Heroles, que tenía un dentido del humor fantástico. Y tenía razón, ¿eh? Porque desde 1930, en la Universidad de Buenos Aires, se empezó a formar lo que hoy somos las y los trabajadores sociales. O sea, que pensemos que tienen 90 años de formación universitaria. Bueno, pero estábamos con el tema del 2 de julio. El 2 de julio era una fecha, el recuerdo de la visita de la Virgen María Suprima Isabel, era muy resistido por los colectivos que buscaban profesionalizar la práctica y desvincularla de la idea de la vocación religiosa. Fue muy resistido. El tema era, ¿cuál era el día que se iba a elegir para reemplazar el 2 de julio? ¿No? Qué interesante. Y se decidió que fuera el 10 de diciembre, estamos por festejar próximamente nuestro día, que es el Día de los Derechos Humanos. En función de la idea de que además se recuerda la recuperación democrática después de la última dictadura en Argentina, es el Día de los Derechos Humanos. Y ahí, bueno, generó, en principio, era una fecha que a nadie le parecía mal, pero varias colegas, entre ellos recuerdo la discusión que trajo Viviana Travi, una colega especialista en historia del trabajo social, que decía, poner que el trabajo social es una profesión vinculada a los derechos humanos es fantástico, pero, en realidad, ¿cuál sería la disciplina que no debiera estar vinculada a los derechos humanos? ¿Por qué sería un patrimonio del trabajo social y no de los economistas? O sea, ¿los economistas tienen menos compromiso con los derechos humanos que los trabajadores sociales? Uno diría que no. Ahora, ¿qué pasa en términos sociales que parece que las y los trabajadores sociales tenemos más compromiso con los derechos humanos que, por ejemplo, hoy me lo voy a agarrar con los economistas, todo bien con los economistas, si hay acá alguno presente, nos llevamos muy bien, colaboramos muy bien, o sea, el trabajo social se lleva bien con los economistas, pero lo que digo es que pensar que la economía o la medicina o el derecho o la abogacía o, qué sé yo, no tendrían compromiso con los derechos humanos es como poco una operación política discutible. Porque decir que el trabajo social tiene el patrimonio de la responsabilidad sobre la otredad, o sea, tiene el compromiso del compromiso, sería suponer que hay otras disciplinas que no tienen el compromiso del compromiso. O sea, ustedes son una universidad que se encuentra formando, querrían formar médicos, abogados o contadores que no tengan compromiso con sus pueblos, que no tengan compromiso con el desarrollo de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos sociales. ¿Puede haber profesiones desvinculadas de esos compromisos sociales? Y bueno, uno sensatamente podría pensar que no. Entonces, en la misma línea, pensar que el trabajo social es una disciplina vinculada al compromiso y otras no, es complicado, no solo para el trabajo social, sino para las otras disciplinas, porque supone que pueden desvincularse las personas que nos formamos en estas disciplinas, se pueden desvincular del compromiso humanista, del compromiso político, entonces me parece que dedicar un ratito a pensar estas cuestiones no es para nada menor, no solo para las personas que quieran cursar trabajo social, a las cuales les recomendamos enfáticamente esta decisión, y vamos a intentar convencerles de lo virtuoso que estudian trabajo social, sino también para pensar qué lugar ocupa la disciplina en relación también a otras disciplinas. A mí me gusta, vieron que hay varias definiciones de trabajo social, pero hace muchos años la FIT, que es de la Federación Internacional de Trabajo Social, hizo una definición, yo la anoté acá para conversar con ustedes, que define varias cosas del trabajo social, pero una que a mí me parece muy interesante es que dice el trabajo social es una disciplina que juega, que trabaja, en un ámbito de cruce, de encuentro, de conflicto, entre las cuestiones estructurales y las cuestiones personales o grupales. ¿Cómo es esta relación entre el vínculo entre las personas con aquellas condiciones sociales que configuran las posibilidades de desarrollarnos en la vida personal, en la vida comunitaria, en la vida social? Este lugar de cruce entre las cuestiones estructurales y las cuestiones individuales o personales, me parece que es un lugar muy interesante para pensar el trabajo social y que lo ubica en un lugar bien relevante como protagonista de procesos sociales. Creo que la definición dice algo así como el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Es una definición que es interesante. Pero sin duda no existe una definición de trabajo social por fuera que no sea situada. No existe una definición de trabajo social que sirva para la China, que sirva para Aurora que está en Italia y para nosotros que estamos aquí en la provincia de Buenos Aires. Sin duda lo mismo uno podría decir que no existe para las otras. Uno dice bueno, hay procesos de mundialización del conocimiento, sin duda el trabajo social anglosajón tiene alguna perspectiva con la que nosotros dialogamos, pero sin duda el trabajo social no puede pensarse como ninguna otra disciplina deslocalizado. Además nosotras y nosotros más nosotras porque somos más nosotras que nosotros tenemos una particularidad y es que América Latina ha desarrollado un corpus, un acumulado teórico, metodológico, instrumental, una historia, el trabajo social latinoamericano tiene una historia muy fuerte que ha colocado y ha profesionalizado tempranamente al trabajo social en Latinoamérica. Argentina tiene carrera de grado decíamos en la UBA desde 1930 creo, no sé del Museo Social Argentino pero también pero además tenemos desde la década del 80 desde el 90 maestrías y desde finales de los 90 tenemos doctorados en trabajo social muy buenos por cierto Latinoamérica Brasil ha tenido un desarrollo muy importante del trabajo social latinoamericano que tiene que ver con determinados desarrollos históricos que ubicaron a la profesionalización de la intervención social en un lugar relevante para nuestros pueblos incluso y hay maneras de pensar de pensar el trabajo social si pienso en intelectuales del nivel de Paulo Freire por ejemplo que influyó muchísimo en el trabajo social o pienso a los teóricos del desarrollismo y pienso en las influencias de la teoría de la dependencia colocaron nutrieron permitieron que el trabajo social argentino y el trabajo social latinoamericano tuviera un grado de profesionalización muy superior al que tiene el trabajo social en otros lugares del mundo incluso muy superior al que tienen algunos países europeos vieron que nosotros tenemos esta idea de que en Europa todo se hace mejor bueno total los europeos no se van a enterar y a Aurora no se lo va a contar a nadie porque es de noche va a salir seguramente a tomar algo y no va a hablar del trabajo social así que estamos a salvo el trabajo latinoamericano tiene un desarrollo muy interesante comparativamente incluso con los despliegues europeos y también en algunas áreas con los despliegues anglo con los despliegues del mundo de habla inglesa con lo cual para quienes quieran estudiar trabajos sociales decimos que están en un buen país para estudiar trabajo social porque además en el escenario latinoamericano las producciones de las y los intelectuales del trabajo social principalmente de Margarita Rosas de los aportes de todo el movimiento de reconceptualización en la década del 70 de incluso intelectuales actuales que se encuentran produciendo es muy leído en toda América Latina a mí me ha tocado viajar por temas de trabajo y en México en Chile en Perú el trabajo social argentino es productor de un conjunto de miradas de enfoques de formas de leer la realidad muy relevante sí sí es cierto que el trabajo social ocupa tiene algunas algunas cuestiones que sí debiera tener en cuenta alguien que está eligiendo la carrera de trabajo social y es que nosotros jugamos en las mediaciones nosotras y nosotros trabajamos en lugares caracterizados por procesos de tensión es verdad nosotros en muchas de las áreas en las que trabajamos trabajamos muy cerca del dolor trabajamos muy cerca del lugar en donde esta sociedad muestra su fractura muestra sus esto que en la academia le llaman la cuestión social muestra aquellos lugares en donde se produce se produce desamparo se produce soledad se produce sufrimiento se produce pobreza principalmente que es una de las formas en que la desigualdad en nuestros países se expresa de manera más nítida es verdad y es verdad que eso implica una una posición en la que siempre nos encuentra cercanas a estas a estas circunstancias y a diferencia de de otras profesiones que mantienen más distancia el trabajo social tiene un involucramiento importante del cuerpo vieron que en las ciencias sociales actualmente hay como un redescubrimiento del cuerpo con toda esta idea del giro afectivo y demás de decir bueno cómo juega el cuerpo parece como a veces los estudios hablan como si el cuerpo no existiera y las y los trabajadores sociales podemos decir que hace muchos años nosotros somos conscientes de la importancia del cuerpo en la intervención y esto es algo importante para poder pensar en la práctica de asistir a mí me encanta de las definiciones de asistir vieron que la asistencia social es muy discutida a veces se la ve como un aspecto negativo a mí de las de las mejores definiciones es la de decir asistir entre otras cosas es estar ahí vieron las definiciones qué implica asistir asistir implica estar ahí a veces estar ahí también implica recursos a veces implica un montón de cuestiones pero implica estar estar ahí y me parece que eso es algo reivindicable de nuestra tradición que hemos tenido de la tradición del trabajo social esta capacidad de estar ahí de estar ahí donde es requerida un tipo de acompañamiento un tipo de recurso y esto implica la presencia de un compromiso corporal importante pero ojo que cuando digo cuerpo no estoy diciendo solo corazón digo también cabeza digo ambas cosas ambas cosas como en todas las disciplinas por otra parte pero en nuestro caso esto es es relevante por otro lado Gaby ¿vamos bien? yo me tomo un mate mientras vos decís dale sí sí tomate un mate sí creo que vamos haciendo eco ¿no? de lo que vamos escuchando té y seguramente que todos los que estamos acá presentes tenemos repercusiones que nos van surgiendo según lo que vamos escuchando pero a mí me parece que sí nos estás haciendo o recordar algunas cosas o pensar creo que sí vamos bien por otra parte en esto del trabajo social situado hay que decir alguna cuestión que es importante tener en cuenta que el trabajo social argentino es una profesión que se lleva principalmente en el campo del Estado el trabajo social argentino los trabajadores sociales somos principalmente trabajadores estatales hay porcentaje de trabajadores que trabajan en el campo en el campo privado pero son muy pocos principalmente en el campo de la gerontología hay muchos colegas pero cuando uno piensa la intervención de la cantidad de colegas que hay en el sistema judicial la cantidad que hay en el sistema de salud la cantidad que hay estamos llegando en la provincia de Buenos Aires al gran logro de un trabajador social o trabajadora social por escuela los trabajadores sociales que están en el campo de la asistencia social son casi no tengo el porcentaje pero somos casi todos trabajadores estatales con lo cual hay que pensar quien quiera estudiar trabajo social tiene que pensar que además en esto me parece que es importante para desvincularlo de esta idea quizás un tanto ingenua de decir bueno yo quiero hacer trabajo social con una cuestión de yo volcarme bueno vos te vas a poder volcar pero en el marco de un conjunto de políticas públicas que son las que en Argentina organizan la producción de los acompañamientos de las distintas formas en como se piensa la intervención social en Argentina que son principalmente estatales con lo cual la dimensión institucional del trabajo social me parece que es algo importante para que la tengamos en cuenta el trabajo social no opera desde uno opera como una práctica institución como una práctica profesional en el marco de instituciones de la misma manera que una maestra no enseña por enseñar no va por la vida enseñando trabaja en escuelas de determinadas maneras de la misma manera que los médicos tampoco andan por la vida curando personas las y los trabajadores trabajamos en instituciones trabajamos en instituciones en las que desplegamos políticas públicas y eso nos lleva enormes discusiones enormes contradicciones enormes peleas como a todas las personas que trabajan en las instituciones pero es ahí en donde nosotros desplegamos nuestra posibilidad de transformación social no cuando estamos pastoreando o tomando algo por ahí en ese marco en el marco de discutir las formas públicas de abordaje de los problemas sociales en que los trabajadores sociales llevamos adelante nuestra práctica entonces me parece que esto es algo importante en nuestra disciplina que le da también al trabajo social argentino un carácter especial porque esto no es producto de la nada sino un producto histórico en el cual se construyeron estas instituciones con sus pros y sus contras en las que desplegamos nuestras prácticas y después me parece que ¿querías decir algo Gaby? No, no y después que yo decía que me gustaba esta definición de trabajo social jugando en este en este cruce entre la la cuestión de las estructuras y la cuestión de los sujetos de las actrices y los actores sociales y me parece que en ese encuentro hay un conjunto de problemas de determinantes estructurales que determinan mucho de lo que nosotras y nosotros hacemos y esas a mí me gusta una definición de estructura social que define la estructura social como relaciones de clase como relaciones basadas en los problemas de relación entre clases sociales entre cómo se configuran las 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 formas de apropiación en en nuestras sociedades que incorpora que incorpora en esta discusión estructural la dimensión de géneros que me parece que es una dimensión fundante también de las de la de cómo se construye igualdad y desigualdades en nuestras sociedades que incorpora la dimensión étnica que parece como que en Argentina tienen esa idea del del crisol de razas lo deben haber escuchado en Argentina es un crisol de razas un crisol es un recipiente en la cual todo se funde y queda de otra manera distinta a la que era bueno prueben ustedes identificar los colores de piel por ejemplo que tienen las personas que van a los servicios sociales y compárenlo con las que atienden en los servicios sociales y digan si la cuestión social no tiene una dimensión étnica en Argentina bueno me podrán decir los misioneros son rubios bueno hay casos pero si no hay una presencia de lo étnico negada en nuestra forma de pensar la estructura social que me parece que para las y los trabajadores sociales es un tema importante y también toda la dimensión territorial de la desigualdad en Argentina dimensión que es un gran problema de cómo se estructuró nuestro país que junto con la dimensión étnica parece negada parece como poco presente y tiene mucha relevancia en las formas como se construye igualdad y desigualdad en la Argentina y en esto las y los trabajadores sociales tenemos una larga experiencia para concluir porque me parece mejor que hagamos algún intercambio yo quiero decir que la profesionalización de la intervención implica pensar que el trabajo social tiene una historia tiene un acumulado teórico de gran relevancia en América Latina que es algo que debemos jerarquizar y defender que además no tiene y además me parece que estamos en una etapa en la cual el trabajo social abandonó abandonó no es el término pero donde ya la principal preocupación no es por la especificidad Gaby vos debés recordar las viejas discusiones si tal cosa es específica del trabajo social o no era una discusión cuál era la especificidad profesional hay libros yo tengo acá libros que hablan sobre la especificidad y yo podría decir a título personal que eso cada vez me importa menos porque el volumen de los problemas que tenemos nos lleva que cuando nos ponemos a trabajar si nuestro compañero es economista o nuestra compañera es psicóloga lo que importa es cómo logramos abordar de manera original creativa auténtica y esto no implica negar que el acervo del trabajo social que tenemos una tradición un acumulado por ejemplo para trabajar con familias para trabajar con grupos tenemos cantidades hay análisis históricos hay profundas herramientas teóricas para leer cómo pensar los procesos de planificación para poder leer las formas en que esta desigualdad se expresa que son parte del acumulado histórico del trabajo social ahora es específico el trabajo social qué sé yo yo estoy segura que si les pregunto a ustedes rápido qué profesión tenía uno de los grandes yo les digo a ustedes Paulo Freire qué era se va a decir rápidamente probablemente no tengo ni idea igual lo acabo de decir pero lo debiera saber pero poco importa si Foucault qué era ustedes saben qué profesión tenía qué importa lo que sí importa para pensar una profesión de trabajo social de que el trabajo social tampoco es cualquier cosa pero tiene una historia un acumulado una historia teórica metodológica un acumulado enorme de una perspectiva construida laburada tiene un acumulado metodológico muy relevante muy relevante los trabajadores sociales muchas profesiones nos han cuando uno trabaja en equipo se da cuenta de que nuestro acumulado metodológico es muy grande tiene una dimensión técnico instrumental enorme el trabajo social es un oficio además es un oficio vieron como existe el oficio del sociólogo el trabajo social es un oficio hay que aprender de nuestras colegas con mucho oficio eso es algo que la academia no puede olvidar la importancia del oficio de formar en el oficio y por último uno diría bueno ustedes me podrían rápidamente decir bueno Ana todo muy lindo pero no fuiste es difícil la definición que estoy proponiendo porque es una definición muy amplia de márgenes sinuosos pero que a su vez reivindica la especificidad profesional y yo voy a terminar para cubrirme de todas sus críticas para decir que las cosas verdaderamente importantes uno diría el amor el trabajo la revolución la política son todas difíciles de definir así que el trabajo social también es difícil de definir y eso yo creo que da cuenta de su riqueza más que de sus por las dudas de que me critiquen Gaby yo me cubro viste como es esto bueno bien cubierta está bien bien gracias por esta parte de la de la compartida y y a mí una cosa que me hace pensar mucho desde nuestra profesión o desde nuestra a esta altura intervención allá donde estamos como vos decís no trabajamos con personas que tienen tal vez otros saberes otras profesiones y en un momento acá estoy viendo por ejemplo Alilú que es de de bases maestra y tiene la coordinación de Caritas y lo hace muy bien pero justamente se nutre perdón Alilú que hable de vos pero digo nutriéndonos mutuamente de de los saberes específicos de cada una a mí una cosa que sí me hace pensar mucho desde nuestra profesión es la agudeza que necesitamos constantemente y esto tiene que tiene que ver con poder cambiar conversar compartir sentires pareceres porque parece que aún sin querer podemos ser muy funcionales a un sistema justamente que nosotros queremos ir en contra de ese sistema entonces me parece que la un tema que me parece importante es la agudeza cuando vamos viendo porque hay cosas que son grotescas sin embargo hay otras cosas que son sutiles y que en estas situaciones y en nuestro país y digo el continente desigual empobrecido con con carencias básicas alrededor nuestro no es fácil no ser funcionales a ciertos programas a ciertas posturas políticas a mí es una cosa que me interesa mucho porque nosotros creo que cuando decidimos cada uno la edad que lo ha tenido esta profesión creo que partimos de ser personas realistas a veces el mundo nos termina comiendo porque creo yo que hay una base fuerte de un idealismo de estudiar algunos en términos más básicos tal vez decir bueno yo quiero estudiar esto porque quiero ayudar porque quiero me da lástima ver ciertas cosas como en términos muy básicos estoy hablando después nos vamos dando cuenta que hay más situaciones que no es solamente que nos puede mover un sentimiento o un querer hacer algo por los demás es mucho más más profundo pero no sé si te parece pero a mí me parece que nosotros corremos un gran riesgo si no conversamos más si no tenemos más antenas en alerta el gran riesgo de ser funcionales a ciertos programas a ciertos sistemas donde los recursos terminan teniendo central nosotros podemos participar de eso como puede ser el reparto de o acercar digamos estar en el medio entre un recurso que baja del estado o de una ONG o de quien sea acercárselo a la gente y terminar siendo un puente aún que tenemos otra formación y otro pensamiento no sé si se entiende lo que estoy diciendo sí perfectamente pero digo con esto lo que estoy diciendo también es lo que la dimensión política del trabajo social me parece que es un tema muy importante porque nosotros somos seres políticos todas las personas no solamente trabajadores sociales pero digo desde nuestras opciones desde lo que aceptamos desde lo que a veces estamos tan cercanas a las situaciones del dolor de la gente de los pueblos de las comunidades bueno que terminamos aún reaccionando aquellos principios que queremos sostener no sé si me explico sí clarísima ahí me parece que hay que hay que pensar que el trabajo social tiene una dimensión fuertemente política y que es objetivo de las instituciones vinculadas al trabajo social como las instituciones de formación los colegios profesionales poder jerarquizar ese rol que implique la posibilidad de una lectura crítica que implique la posibilidad de poder tener en cuenta la dimensión política de ese acto pequeño de intervención que uno desarrolla yo ahí estoy totalmente de acuerdo con vos en lo que no sé si estoy tan de acuerdo es que esa dimensión política de la intervención también la tienen las otras disciplinas cuando un contador se gana la vida haciendo posibilitando pequeñas estafas al Estado también está haciendo una acción política que incide quizás hasta más que en acercar un recurso de manera crítica a las comunidades o sea en ese sentido me parece como que o cuando en una época en la Universidad de Buenos Aires se decía la mitad de la universidad se forma para estafar al Estado y la otra mitad para defenderlo si le sale mal ¿no? Diciendo por los derechos y económicas es un horror lo que estoy diciendo yo lo voy a negar si ustedes dicen que yo lo dije pero era una broma terrible pero digamos pero en algún punto esto también es funcionalidad o sea en este sentido no creo que el trabajo social sea más funcional o menos funcional que cualquiera de las disciplinas que se forman en nuestras universidades creo que el riesgo por ahí que señala Gaby que me parece muy pertinente es que no existe la posibilidad de la intervención por fuera de los proyectos políticos de ninguna de los contadores tampoco o sea que en algún punto los despliegues de la práctica son despliegues que llevan su lugar político y además la idea de lo vocacional tiene muy mala fama en el campo del trabajo social porque generalmente se asoció a la posibilidad de no discutir las condiciones de trabajo ¿no? ¿vieron cuando se habla de las maestras que hacen paro que dicen no tienen vocación es otro proceso es otra cosa la que se está discutiendo bueno es decir esta idea de que las y los trabajadores sociales porque estamos preocupados por los demás podemos trabajar en cualquier sucucho todas hemos trabajado seguramente en más de un sucucho te pueden pagar dos mangos bueno no importan los viáticos porque eso me parece que es un problema que es del trabajo que incide en el trabajo social pero que tiene que ver con la descalificación de los problemas de integración de los que menos tienen yo me he peleado mucho en los lugares de trabajo porque cuando se dicen no para ir a trabajar a tal territorio va a ir esta compañera o este compañero que no tiene formación pero tiene mucho compromiso es divino vos te vas a atender un médico que no estudió pero que tiene toda la onda vos vas a atenderte con ese médico irías a atenderte con ese médico le permitirías que lleve tus cuentas a alguien que no estudió mucho es la primera vez que se está incorporando estos temas pero es que es copadísimo la verdad que tiene toda la onda no eso no habla eso es un rebote que tienen la disciplina de los que trabajamos con las poblaciones más pobres de la descalificación de estas poblaciones pobres porque estos mismos que te dicen no va a ir este compañero que no estudió que se yo no se forman ni van ni se atienden con otras profesiones con personas que no tengan la formación que se considera suficiente en nuestra sociedad discúlpenme lo excesivamente coloquial pero lo que digo es que me parece que ahí hay algo que tiene que ver que en algún punto cuando se descalifica los problemas de integración esta idea de que las personas pobres el problema que tienen es que alguien que les escucha un ratito tirarle cualquier cosa que con eso arranque estas ideas son ideas que descalifican los problemas de integración nosotros sabemos que los problemas de integración son problemas profundos son problemas que no tienen que ver con que a nadie se le ocurrió esta idea brillante que estás teniendo en este momento o sea son problemas de orden más profundo más estructural yo por ejemplo ustedes vieron hace poco esta idea de decir que circuló en varios lados y que ustedes seguramente escucharon hay que reconvertir los planes en trabajo estamos todos a favor o sea quién no está a favor del empleo asalariado formal protegido nadie diría que no ahora realmente podemos pensar que el problema es que no se le ocurrió a nadie el problema es de orden mucho más profundo el problema es de orden de modelo productivo el problema de cómo se organizan un conjunto de sistemas bastante más complejos que el problema del plan me parece que eso es y eso el trabajo social tiene herramientas como para poder discutirlo un buen una buena trabajadora social un buen trabajador social puede discutir que el problema no es un recurso asistencial que el problema que genera un hecho estructural no está dado por un recurso asistencial está dado por la forma en cómo se organizó ese sistema productivo cómo se disputan los derechos asociados al trabajo cómo se reorganizan los modelos de redistribución del ingreso digo en esto te doy la te doy la derecha Gaby no sé si me fui de tema no 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 pero me parece me parece apropiado porque porque aparte el dinamismo que nos trae la vida y las situaciones hace que tengamos que estar todo el tiempo digamos discutiendo esto por ejemplo en Argentina con el con el tema de los planes o desde dónde nos paramos para mirar por ejemplo el conflicto que está ocurriendo en la con los mapuches en la en el sur quiero decir son un montón de de situaciones que nos atraviesan todo el tiempo que estemos en Buenos Aires solamente de mirar de refilón no nos podemos hacer cargo de todos los temas habidos y por haber porque moriríamos en el intento ¿no? pero evidentemente hay una postura frente a a los problemas sociales que tienen que ver y creo yo que ya de igual no nos podemos correr de esa es muy difícil que digo yo así como estoy diciendo que nosotros no por trabajar con las comunidades con las que trabajamos tenemos que asimilarnos entonces acepto como la gente no tiene un mango yo acepto un saludo bajísimo porque porque me conmueve digamos la realidad que estoy viendo eso no debe ser así pero a la vez creo que el estar continuamente con gente con personas con comunidades golpeadas no nos deja indiferentes entonces creo que parte de este no reclamo nuestro así como digo hay otras profesiones que bueno si no tienen ciertas ciertas condiciones en su trabajo no lo hacen y ya está no lo hacen un escribano yo no creo que se cobra tanto una firma el escribano cobra tanto después está en el colegio público pero el escribano cobra tanto se paga o no se paga nosotros también esto de estar continuamente en sí hace que nos cueste más poner en valor esta dimensión de la profesión no sé si alguien de quienes están presentes quiere también agregar algo sobre estas conversando levanta la mano si quien quiera y se puede habilitar Lila sí veo que las discusiones son las mismas de hace muchos años la jerarquización de la profesión y esto es cierto que nos mimetizamos a veces con la población con la que trabajamos y lo que es peor los demás nos mimetizan ahí a mí me llama mucho la atención cuando hablaba de la especificidad de la profesión lo que espera la gente de nosotros a mí me resulta interesante preguntarle qué se espera de un trabajador social o qué cree la gente que es un trabajador social y es muy asombroso lo que responde hay en el imaginario como un pensamiento mágico de que podemos llegar a resolver cualquier tipo de situación o que tenemos que saber de todos si trabajamos en salud también tenemos que saber de justicia de todos los temas y creo que está bueno seguir pensando en cuál es la especificidad que no lo vamos a cerrar nunca porque el movimiento que se da en la sociedad nos va corriendo la bala todo el tiempo porque la especificidad se va moviendo la sensación con los cambios que se van dando pero es cierto que las otras profesiones nos critican que no podemos especificar cuál es nuestro trabajo nos pasan los equipos de trabajo que dicen esto que te dicen definite decir que es un trabajador social bueno cada uno tiene su propia definición la que más le gusta esta de asistir me encantó Ana pero bueno respecto a la jerarquización somos nosotros los que tenemos que jerarquizar el trabajo primero nos tenemos que convencer nosotros de la profesión y darle la jerarquía al lugar que se merece ayudar a los compañeros que ingresan a que se jerarquicen también y bueno interesante pensar sobre todas estas cuestiones a mí me parece muy interesante igual creo que la jerarquización no se puede desprender de las políticas en las que nosotros estamos creo que hay un punto nuestra jerarquización tiene que ver con la jerarquización del tipo de políticas en las que intervenimos yo pensaba el escribano que señalaba Gaby trabaja sobre un sobre un campo que tuvo su jerarquía uno podrá decir bueno en otro en en otra clave en algún punto creo que es verdad que nuestra suerte está bastante atada a la suerte de las políticas en las que intervenimos porque somos mayoritariamente empleados en relación a dependencia entonces creo que hay una disputa interna del trabajo social de la jerarquía del trabajo social pero que si no se vincula con una discusión mayor acerca del carácter político de las políticas de integración social de las políticas de protección social de las políticas educativas y de salud va a ser muy difícil que mejoremos el estatuto o el estatuto profesional aislados de ese campo digo de las mismas maestras en un modo que me parece que y que aparte no sé si sería deseable eso les ha pasado a algunas profesiones que han logrado hay algunas que están muy atadas a las instituciones en las que están en el caso de los maestros por ejemplo hay otras como el caso de los abogados o los médicos que incluso han logrado desvincular su práctica hasta ahí un poquito del campo del campo de la política yo no sé si en nosotros sería un proyecto un proyecto político disciplinar me parece que esa tensión el trabajo social tiene que disputar su jerarquía como disciplina creo que hemos mejorado muchísimo piensen de cuando yo estudiaba nosotros hemos tenido ministros la principal caja de Argentina que es el ANSES está en manos de una trabajadora en manos no es que la tenga ella pero digo está dirigida por una colega que es trabajadora social hemos tenido ministras trabajadoras sociales ha crecido enormemente la cantidad de colegas que ocupan cargos políticos de gran jerarquía hemos tenido gobernadoras intendentas o sea intendentas intendentas también y hay digamos es una profesión que dejó de ser en el campo el de las chicas buenas digamos o sea me parece como que en eso hay un avance y en el campo político académico qué sé yo del consejo de decanos de ciencias sociales era una de las principales disciplinas o sea había bastantes decanas de trabajo social en los últimos consejos decanos que eran trabajadoras sociales eso antes hubiera sido escandaloso y hoy pasa sin mayor sin que nadie le llame demasiado la atención qué sé yo Sandra Arito en Entre Ríos es trabajadora social Patricia no me voy a acordar el nombre ahora en Córdoba también es trabajadora social el decano de La Plata Néstor Artiñano es trabajador social digo y las producciones reconocidas que yo en el campo de la ciencia social el trabajo social ya ocupo un lugar ahí también importante me parece que eso es un esfuerzo del trabajo social argentino que es muy reconocible también que no quiere decir que resuelva el problema de las compañeras que se encuentran en la primera línea de laburo asistencial que siguen teniendo grados de desprotección enormes bajos salarios pero que eso tiene que ver con la disciplina pero tiene que ver con la política también con la inestabilidad de la política la imposibilidad de pensar un sistema asistencial más que pequeños proyectos de intervención nosotros nuestra universidad la UCI es una universidad diocesana es decir de la iglesia digamos de la iglesia católica y me parece que en la zona nuestra hay muchísimas trabajadoras sociales y algunos menos trabajadores sociales somos parte de estas comunidades y me parece que también hemos dado una profesionalización muy fuerte a lo que en términos clásicos me refiero al pensamiento de la iglesia sería como la parte social digamos para decirlo de una manera rápida como la acción social de la iglesia o la pastoral social en términos más eclesiales me refiero me parece que también se ha dado entonces se ha levantado fuertemente el nivel en ese sentido acá dice que es inestable esta conexión internet ahí va se había descolgado digo entonces que también bueno tantísimas no sé si tenemos idea de cuántas trabajadoras sociales estamos empleadas en distintas obras del obispado lo sabemos pero en nuestra zona es una fuente por supuesto que no es este porcentaje que vos decías de gente empleada en el estado pero no lo tenemos contado pero es alto igual muchas bueno si tal vez no en el rol del trabajo social sino como coordinación de centro pero sí sí qué es el rol también del trabajo social la cohesión institucional digamos la organización institucional es una pata muy importante que cada vez más va tomando forma de trabajadoras sociales creo que por ahí está Jero que quería hacer alguna observación gracias Javier Ana una consideración que me gustaría ver tu mirada y después también una pregunta yo podría decir que viniendo primero del ámbito de la comunicación y después de la sociología y trabajando hace mucho tiempo también en investigación en la cuestión de las migraciones yo podría decir que descubrí todo el poter diferencial del trabajo social estando en Alemania cuando vi todo lo que era el trabajo de contención de los migrantes en dimensiones que para nosotros serían desconocidas porque tenías ahí los refugiados económicos los refugiados políticos los perseguidos políticos después tenías migrantes económicos más tradicionales y tenía después las migraciones europeas y la migración latinoamericana todo eso generaba o genera un mundo y hasta un submundo que el común de los alemanes no conoce y que se sostiene exclusivamente por la potencia y la profesionalización de los trabajadores sociales cuando después vine acá y empezamos a trabajar con Gaby y con Emilio con Giori y con Anilu también con todo el equipo de trabajo social y armamos la primera diplomatura me acuerdo que me tocó a mí dar una clase justamente vinculada a la problemática de las migraciones en la Argentina una de las cosas que salía es que esta es una problemática que ya pasa en la Argentina que ya tenemos presente e increyendo y que por lo que estudiamos y trabajamos es una problemática que se va profundizando me gustaría ver cómo ves vos cómo está el estudio del trabajo social la preparación de los trabajadores sociales en la Argentina pensando específicamente en esa problemática ves que hay una conciencia una toma de conciencia de esa problemática o crees que todavía nos falta en ese sentido la problemática de las migraciones en realidad el trabajo social tuvo un desarrollo muy importante en lo que era el trabajo con lo que en ese momento se llamó se mal llamó porque el estudio de las migraciones es tan caro en la sociología argentina las migraciones internas en realidad con lo cual ha habido históricamente un lugar ahí después como es un problema europeo y la academia argentina tiene como mucha relación hasta colonial digamos hemos incorporado un montón de cuestiones que la inmigración le supuso a Europa incluso el concepto que está tan en boga del problema de la hospitalidad ciertas relecturas de ciertos conceptos para pensar la intervención han tenido una vuelta de lugar a partir del tema de la inmigración y también a partir de lo que ha significado para algunos países centroamericanos los problemas de las migraciones masivas por los conflictos políticos principalmente en Colombia pero también en algunos lugares de México y qué sé yo han traído como cierta discusión sobre el tema de la de qué implica los procesos migratorios y y demás pero no sé si es eso lo que me estás preguntando me agarró en realidad si vos ves que puede haber un abordaje vinculado al trabajador a la trabajadora social como profesionales de específicamente colectivos de migrantes internos o externos si ahí tiene que haber un trabajo vinculado al trabajo social como profesión digamos y hay muchas colegas que se han formado mucho en el tema de la intervención en migraciones estoy queriendo me acordar pero Gabriela seguro Gabriela Liguori varias colegas se han formado mucho y han trabajado a partir de la CNUR y de varias instituciones que han trabajado el tema de migraciones de manera de manera sostenida en Argentina sí sí es un campo muy relevante muy importante y va a tener va a seguir siendo a futuro un tema un tema interesante un tema interesante por el sufrimiento que implica y lo que implica las personas que migran pero además porque las migraciones siempre permiten ver a las sociedades en su conjunto a mí me gusta esa idea simeliana que dice que uno puede pensar cómo una sociedad se vincula con la pobreza con el pobre o cómo se vincula con el extranjero explica mucho de la sociedad más que del pobre o del extranjero o sea pensar cómo Argentina como sociedad se trabaja la pobreza uno podría interesarle estudiar eso más allá de que no le interesaran las personas pobres porque explica mucho de la tolerancia a la desigualdad de la forma como se procesan las diferencias me parece que en el caso de la extranjería ponele también pasa lo mismo bien y una última pregunta por mi parte hace un tiempo también charlamos con un experto en trabajo social que había desarrollado y estaba desarrollando su carrera en Ecuador y una cosa que nos contaba él es que en Ecuador el trabajo social estaba tomado como una suerte de carretera de las áreas de recursos humanos de las empresas privadas en donde y ahí se concentraba gran parte de la salida de los trabajadores sociales bueno eso en la Argentina me gustaría que nos des una mirada sobre si crees ¿saben por qué no pasó eso en la Argentina? porque la ley porque en Perú tienen una ley no es el caso de Ecuador pero en Perú cuando yo estuve allá me explicaban de que hay una ley que implica que toda empresa que tenga más de X cantidad de trabajadores tiene que tener un servicio social esa ley existió en la década del 70 la dictadura la derogó entonces no existe el campo del trabajo social privado ha habido alguna colega que trabajó en la Serenísima alguna vez dos o tres pero no existe el trabajo social en el mundo privado si en el campo de lo que se podría llamar ONGs pero terminan instrumentando políticas estatales o sea generalmente son recursos o de la o de la cooperación internacional pero principalmente de políticas estatales con lo cual el desarrollo del trabajo social en el campo de lo privado no ha tenido un despliegue en Argentina de relevancia no lo sabemos enseñar siquiera porque no existe como práctica o sea insisto hay alguna empresa que ha tenido alguna cosa pero no ha formado parte de nuestra experiencia insisto por esto no existe el trabajo social como no existe la medicina por fuera de las historias en que se forma y en Argentina no es una práctica propia del campo empresarial la de contar con servicios sociales en Perú sí mayoritariamente trabajaban en el campo de la sí también sí por supuesto también en ONGs pero lo que yo me acuerdo cuando fui a Perú una de las principales preocupaciones era que pagaban muy bien las empresas muchas veces a estos colegas y les costaba conseguir trabajadores que trabajaran en otros campos asistenciales y lo que hacían era una cuestión de trabajar sobre las prácticas de bienestar de las y los trabajadores algo más cercano al campo de lo que acá podríamos llamar relaciones del trabajo o recursos humanos pero bueno sí tiene que ver con cómo cada disciplina en eso los casos nacionales han determinado mucho en Ecuador es exactamente lo mismo a través de una ley y que además como pagaban bien se llevaban la mayor parte de los trabajadores sociales bueno nada Gaby una cosa que vos Ana dijiste y creo que es así el trabajo social institucionalizado es impensable casi que uno vaya trabajando de manera autónoma así como quien pone un consultorio digamos aunque alguna experiencia intenta ver por ahí pero todavía no tiene como una relevancia así pero sí me parece que es una gran riqueza en Argentina el trabajo social institucionalizado pero a la vez fuertemente trabajado en red entonces me parece que quienes están en las escuelas o en los barrios o en lo que sea en las municipalidades servimos mucho de las de las otras instituciones creo que esa es una gran riqueza no sé si en muchos lados la sabrá no sé si veo que está Carolina no sé si se fue ahí está Caro o Aurora que están en Italia ambas como lo ven pero a mí me parece que eso es una gran riqueza nuestra digamos el trabajo social concebido desde las instituciones pero con una fuerte raigambre digamos con una fuerte pata en red con otras instituciones con los municipios cierro porque pasa un colectivo y hace mucho ruido me parece que así como no nos podemos pensar como trabajadoras sueltas tampoco nos podemos pensar que cada uno al menos acá en la zona nuestra en Buenos Aires no sé en otras provincias como que cada uno esté en su institución y ahí intentar solo trabajar ahí eso no tiene futuro no tiene fuerza no tal cual a mí me parece que lo que sí es importante es pensar que la dimensión de transformación del trabajo social es en el campo y construyendo instituciones o sea instituciones que no necesariamente son las formales pero construyendo construyendo vínculos que queden que institucionalicen otras formas de vivir la vida de procesar y eso exige pensar en clave institucional la intervención ¿no? ¿vieron ese colega brillante que se va y no dejó nada? y uno dice bueno la verdad que cabe poner en duda su práctica ¿no? el tipo era brillante todo el mundo lo quería se fue y no quedó nada bueno es decir lo esperable sería construir prácticas de sostén que contribuyan a enriquecer pero lo que también es cierto es que esto que dice Gaby es muy central el tipo de problemas que tenemos hoy son problemas inabordables solo desde una institución ya no ni las escuelas ni los hospitales ni los municipios ni las organizaciones ni las iglesias pueden abordar el tipo de problemas que tenemos hoy de la manera institucional tradicional ¿no? porque además tenemos leyes que nos lo impiden digo las leyes las leyes las últimas leyes que han cambiado la forma de lo social en Argentina o que ya impide esta idea de la corresponsabilidad que forma parte de la ley de protección de niñas niños adolescentes de salud de la vida y salud mental de un conjunto implican que hay que pensar con otra cabeza o sea que no quiere decir salirse del registro institucional sino pensarlo de otra manera me parece que no es la vieja distinción entre el territorio y el escritorio vieron que era una vieja distinción sino yo prefiero el territorio al escritorio como la institución como el escritorio y el territorio como la posibilidad de trabajo no acá la cuestión es pensar como esa institución se convierte en una institución abierta en términos de redes abierta a su territorio pero que defienda la institución porque también es cierto que lo que nosotros necesitamos es consolidar formas de protección estables porque las vidas de las personas con las que nosotros trabajamos son fuertemente inestables y nosotros a la inestabilidad de la experiencia de las personas con las que trabajamos le sumamos la inestabilidad de las intervenciones poco aportamos entonces bueno cómo se construyen formas estables de protección que se sepa dónde poder recurrir temas muy interesantes bien finalmente yo diría esto como la creatividad que que uno individualmente hay gente que es más creativa que otra pero que funcionando en red en red de instituciones evidentemente vamos teniendo una creatividad cada vez más grande para poder hacerle frente a esta situación que no es esta no me refiero a este año que estamos viviendo solamente en una sociedad tan fragmentada y donde hay tanta pobreza si miramos las estadísticas decimos no nos jubilamos nunca y más vale que se noten muchos en la UBA en la UCI en todos lados porque verdaderamente no es muy auspicioso digamos el futuro viendo estos datos estadísticos en nuestras sociedades tantos niveles de pobreza de desempleo bueno ya lo sabemos me parece que nosotras decimos fuertemente que como crear condiciones humanas para que las personas varones y mujeres vivamos como personas a mí me parece que eso es un concepto muy fuerte a comprometernos entre desde el trabajo social y desde todas las profesiones crear y mantener y sostener y propiciar condiciones humanas para que entonces vivamos como humanos me parece que tristemente en algunos lugares si no nos hemos acostumbrados a que una persona puede vivir de cualquier manera y no toda condición de vida es condición humana no hay condiciones que no son humanas entonces las consecuencias bueno no son humanas tampoco y a veces nos horrorizamos diciendo mira esta bestia y justamente usamos la palabra bestia bueno pero hay gente que vivió como bestia y que fue criada en condiciones más bestiales digamos entonces bueno creo que ese es nuestro compromiso cada uno después de su lugar pero bueno por este lado vamos a intentar ir con la UCI y bueno con el apoyo de tantas colegas que trabajan en otros lugares que bueno entre todas vamos a formando este corpus o este esto que que es tan necesario para seguir formando a generaciones bueno más jóvenes no no sé si alguien quiere habilitarse el micrófono Mirta creo que quería hacer una pregunta sí buenas tardes bueno yo escuchaba atentamente todo lo que manifestaron y me preguntaba y por eso les pregunto a ustedes estamos estamos por lo que veo o estoy en un ámbito profesional estoy en un grupo de universidad y apuntando o comentando de acuerdo a una carrera yo soy empleada no soy profesional tengo una vocación de servicio que me nace como seguramente les pudo haber nacido a ustedes en su momento cuando eligieron la profesión no seguí una profesión social esa profesión social pero me pregunto y les pregunto ustedes hablan o el enfoque que yo recibo es como que hablan de una unión de profesionales hacia para lograr algo determinadas cosas puntos que ustedes marcaron ahora con la vocación que ustedes tienen y con la preocupación que me imagino que tiene cada uno de ustedes en su interior por brindar una solución a la problemática social de nuestro país pensaron en la posibilidad de incorporar a sus grupos de trabajo personas no profesionales escuchaba lo que decías Ana con respecto a que vos le hiciste un comentario a un compañero si él elegiría un médico que no tiene que está recién recibido no tiene experiencia yo creo que no siento yo que no vale la comparación en este caso en este caso de esta profesión social creo que es bastante más profundo la elección que ustedes hicieron en cuanto a profesión creo que hay un compromiso muy fuerte desde el corazón me imagino hacia el ser humano y entonces yo creo que una persona que no es profesional puede aportar mucho al grupo no por ahí con el profesionalismo que puede tener la persona preparada pero si se puede hacer un enfoque de personas que tienen las herramientas digamos que tienen el conocimiento de cómo enfrentar determinadas circunstancias y con la colaboración de personas que tienen una capacidad social que parte desde quizás desde el corazón como decía Gaby hay un enfoque desde la iglesia no sé si me explico cuál es mi pregunta puntual si ustedes pensaron la pregunta puntual vuelvo a insistir es si ustedes pensaron en la posibilidad de enfrentar los desafíos que tenemos en el país sumando a personas que no son profesionales gracias Mirta Mirá Mirta me parece que es fundamental esto que vos preguntás porque el trabajo social siempre trabaja con los recursos los mejores recursos de su comunidad que muchas veces son dirigentes personas entrenadas personas que tienen un conocimiento del territorio que tienen una forma de la cual además el trabajo social aprende mucho yo creo que no son formas el trabajo social profesionalizado no entra en no es que es mejor o peor es otro tipo de formación de las personas yo por ejemplo trabajé mucho tiempo en PAMI por ejemplo al igual que un compañero que estaba hace un rato por acá y para mí lo que sabían y la posibilidad de trabajar por ejemplo con las presidentas de los centros de jubilados digo presidentas porque en ese momento había muchas mujeres era fundamental para mi trabajo no lo hubiera podido hacer si no hubiera contado con la experiencia con el conocimiento era otro ni mejor ni peor era otro ¿entendés? y me parece que siempre el trabajo social para llevarse bien con los problemas tiene que poder trabajar con las personas de la comunidad que tienen la riqueza el conocimiento y la mirada sobre los problemas yo lo que por ahí está bien que explique lo que yo comentaba era que muchas veces en el campo del Estado para casos que implican intervenciones de profesionales no se jerarquiza el trabajo social y para otras disciplinas sí pero esto no quiere de la misma manera que creo que tampoco en el campo de la salud se pueda llevar adelante una buena política de salud sin escuchar y sin tener en cuenta y sin valorar y sin incorporar a las personas con riqueza de las comunidades de los barrios que tienen incluso te diría si uno trabaja en el campo de la discapacidad por ejemplo trabajar las personas que son madres de niños con discapacidad tienen un entrenamiento una gimnasia una capacidad de lectura y un profesional que se prive de eso sería una pérdida me parece muy importante esto que decís y sí tenés razón Mirta las personas la riqueza de las personas que tienen práctica social es un valor comunitario del pueblo y que el trabajo social tiene que poder incorporarlo en su ejercicio pero lo que yo sí diría es que el trabajo social profesionalizado es otra cosa no es solo es otra cosa son dos cosas distintas tienen otro tipo de forma de pensar el trabajo lo que no quiere decir que puedan trabajar juntos de manera muy virtuosa gracias Mirta y gracias Ana teníamos idea más o menos de que este encuentro sea una hora y cuarto algo del estilo ¿no? ¿estás ahí? ¿Jero? sí sí entonces más o menos para ser fieles al horario que habíamos pactado creo que bueno no sé si alguien más no quisiera cerrar el encuentro yo cerraría con una pregunta de mi origen periodístico de alguna forma Ana ¿por qué le dirías a alguien que estudie la licenciatura en trabajo social? yo les diría que la licenciatura en trabajo social es una carrera que les va a permitir poder formarse para interpretar para para intervenir para transformar procesos sociales para vincularse con las mejores apuestas que tiene nuestro país de trabajar sobre sí mismo y sobre su mejora que les va a permitir elaborar su compromiso con su pueblo desde un lugar específico singular le diría que el trabajo social argentino se encuentra en un excelente momento diría y esto es ya para o sea en clave totalmente de convencerlos de que tenemos campo profesional las personas que estudian trabajo social consiguen trabajo de trabajadores sociales no les garantizamos las mejores condiciones pero sí les garantizamos que el resto vamos a seguir trabajando para que mejoren nuestras condiciones de trabajo yo les diría que ni lo duden que se anoten ya mismo si tienen estas ideas nos convenciste muchas gracias 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 por visitarnos nada te asegura que no te volvamos a molestar en algún momento con mucho gusto con mucho gusto me encantaría volver a intercambiar con ustedes bueno muchas gracias y David no sé cerra vos eso no digo que en la UCI tenemos esta alegría de poder comenzar intentamos en marzo que comience el primer grupo de personas que se vayan formando en el trabajo social y también la idea que hasta ahora habíamos llamado área de trabajo social también poder tener otro tipo de intercambios no solamente como a quienes estudian la carrera de grado digamos me parece que son muy ricos estos intercambios y bueno ojalá que podamos seguir favoreciendo espacios que nos hagan pensar reflexionar observar la realidad y sobre todo seguir convenciéndonos que es por acá es en esta vereda de querer que la vida esté buena para todos y para todas que sea que es lo que nos mueve y estoy viendo ahí que si alguien estudia trabajos esto es súper dirigido si alguien por acá es estudiante y le falta terminar el trabajo final que se ponga las pilas y lo haga y ahí hay uno que se está sonriendo ahí porque está bueno empezar y terminar la carrera no lo vamos a romper pero si hay alguien que se empieza con su nombre con Nicolás y termina con Seybet que sepa que necesitamos Ana y yo ya nos pusimos de acuerdo para que termine por fin eso bueno muchísimas gracias a todas a todos Carolina claro que también se sumó ahí está claro querés decir algo en tu castellano pueden escucharme hola a todos y a todas me encantó escucharlas porque me gusta mucho hablar de cambiar cosas pensar reflexionar compartir y esa interculturalidad me encanta porque me hace crecer también desde acá y hay muchas cosas en común de los trabajadores sociales de cómo la gente lo ve acá y allá entonces podemos siempre trabajarlos juntas y juntos y nada nada más gracias y saludos a todos gracias caro la jota se sigue saliendo muy bien el sonido jota muy bien bueno gracias muchas gracias seguimos en contacto hasta luego gracias adiós no tengo las manos coloradas que hay bien aquí vamos a ver esto Gracias.